¿Qué tipo de chilito le echarán? No sé, güey. Ya no vale. Comase todo. Comase todo. No, pues ya. Todo, todo, órale, todo. Ya, cabrón. Todo. Hágale como los perros. Chupen la pinche bolsa. Ay, ya. Órale. Arruira la macola, güey. Ay, ay. Ay, ¿me estás grabando? No. Sí, que es cabrón. A ver, la jeta, la jeta. Está enchiloso. Chalate, cabrón. Cállate, cabrón. Está pálido, güey. Brinca, güey. Brinca, anda, anda. No voy a traer agua, cabrón. I got a drink, güey.